Hola gente, fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy les vengo a exponer este bello, hermoso y fierro Ford Fiesta ST en Stage 2. Bueno, este bello y hermoso fierro tiene un valor aproximado entre 56 a 57 millones de pesos en dólares. Aquí abajo se los dejo el precio. Se empezó a producir en Estados Unidos desde el año 2014, sin embargo aquí a este país llegó en 2017 y se produjo hasta 2018. Por eso solamente hay aproximadamente unas 200 unidades. Bueno, este es un auto hecho en Estados Unidos y ensamblado en México, al igual que el Focus RS y el Focus ST. Bueno, este es un motor EcoBoost de 1.600 centímetros cúbicos pero turbo cargado. Con esto genera 197 caballos de fuerza al volante. A la rueda genera unos 192 y de torque genera 24.3 kilogramos que los logra a las 3.700 revoluciones por minuto. Ahí cabe destacar que es un óptimo de torque un poco alto, lo tiene arriba para hacer un carro turbo cargado. Sin embargo, pues responde muy bien en ese margen de revoluciones. Sin embargo, este motor tiene modificaciones que son intake de la marca COP, downpipe sin catalizador de fabricación nacional, soporte central de motor marca Watch y access port marca COP que permite cambiar mapas en tiempo real. Se compraron mapas especiales con un túnel extranjero que logran sacar hasta 250 caballos de potencia de forma electrónica y hasta 45 kilogramos de torque. Este carro en particular tiene una caja manual de 6 velocidades hacia adelante con unos cambios bien relacionados, cortos y bueno, automáticos. No llegaron a Latinoamérica, solamente se produjeron los primeros años en Estados Unidos. Este carro trae 7 airbags, control de estabilidad, control de torque en las ruedas por si uno para no perder el control del auto en una curva o algo así. Trae frenos ABS, EBD y además de esto en el Latin NCAP marcaba 5 estrellas pues en su año de producción. Aparte de eso, el auto trae barreras de protección en las puertas y una carrocería contra absorción de golpes. Hablando del consumo de combustible, pues para las prestaciones que da es un auto bastante económico estando stock, ¿no? 40 kilómetros por galón en ciudad, me parece un consumo bastante bien pues para las prestaciones. Y además de esto, bueno, este carro como está en Stage 2 hace entre 30 a 35 kilómetros por galón, pues dependiendo pues el uso del acelerador que le den. Hablando de los precios de mantenimiento básicos del carro, bueno, las llantas valen entre 280 mil y 600 mil pesos, dependiendo pues obviamente, en dólares también ya les dejo aquí abajo, dependiendo pues la marca que compren y ese tipo de cosas. El cambio de aceite vale unos 300 mil pesos. Las pastillas de frenos valen entre 170 mil y 600 mil, también dependiendo pues la marca, las prestaciones de las pastillas que le compren. Y el líquido de frenos, unos 100 mil pesos. Hablando de la suspensión, trae una estructura de suspensión delantera tipo MacPherson de muelle de resorte helicoidal. Y la estructura de suspensión trasera, rueda tirada con elemento torsional con muelle. Hablando de los frenos, trae freno de disco en las cuatro ruedas, adelante ventilados. Y atrás, disco sólido. Hablando del maletero, viene de 200 litros de capacidad, aunque abatiendo las sillas traseras puede llegar a 974 litros de capacidad. En la parte delantera, tiene sillas re caro originales de fábrica que abrazan al conductor y al pasajero. En cuanto al espacio atrás, pues bueno, como se pueden dar cuenta, una persona de un 80, pues quedó bastante apenas. No, miren, como dan cuenta, las rodillas me quedan aquí casi metidas en el asiento de adelante. Y atrás, pues miren, a duras penas alcanza, pero apenas. Llevo a pisar un hueco y me escalabro aquí, entonces pues realmente no tiene mucho espacio atrás. Y otra cosa, aunque yo soy una persona delgada, mide un 80 pesos 70 kilos, miren que tres joves no caben acá, solamente caberían dos. ¿Listo? Entonces pues atrás sí en espacio sí se raja un poco. En lo que se refiere a la reventa es un vehículo no muy comercial, pues es más para conocedores que saben exactamente lo que buscan bajo el capó. En cuanto a la calidad de los materiales, pues son calidades, es una calidad de nivel intermedio. Las sillas son de cuero y tela, alternan entre cuero y tela. Pero los plásticos del Millarén son un poco duros. De hecho aquí es bastante duro, parece un carro de 30 millones de pesos pues nuevo, ¿no? La conectividad es espectacular, tiene su pantalla, en esto también tiene computador a bordo. El aire acondicionado es automático. Bueno, aquí tiene todos sus comandos, también su información de errores. Bueno, tiene un tablero pues bastante bonito, pues a mi parecer. No trae llave encendido, sino que pues es con botón. Y bueno, como se pueden dar cuenta, es un carro bastante bello en su interior, aunque pues tiene algunos plásticos duros en las puertas. Y bueno, fierreros y fierreras, eso sería todo por el video de hoy. Comenten aquí abajo qué les pareció este carro. En otros datos adicionales, un carro de estos stock en el cuarto de milla está entre 15 y 16 segundos. Sin embargo, en este carro, en Stage 2, no se han probado. Se estima que podrían ser unos 14 segundos o 15 bajitos, pero no se ha probado. A la altura de Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, casi van. Entonces, no sabemos todavía. Miren, en los próximos videos lo sabremos. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!